Música Música Toma Malo del culo Lolo quieto, estoy re chiteado Toma de bobo malo Que rico team Malo del culo Toma malo Que boludo BOLOOOO No paranda Burro boludo Vamos gente Que dejanse el chau Ojo Me muero ¿Ducto? Ah vos rompete ahí, para que rompe la concha Falte ahí, que vente La bola que le metí Agarra la pepide Uff Cuarta que me pensé que comen la ruta Planto de escondido Ah bueno, pico Ah, dispara a tu compañero ¿Eso sale? Pero boludo Uff Buenísimo Cuenta No 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 tengo... No tengo que ir, eh. Se ganó, se ganó. ¡La ganó! ¡Uh! ¡Nice! Aquí te estrapeé y te juro que tenía un pato. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Piden tiempo, piden tiempo. Encima hay ellos que llenar uno, man. Son dos menos. Así que estaremos, eh. No va nada. Creo que estoy muerto, eh. ¿Tenemos medio? Tiene una pinta de rush medio, amigo. ¡Uy! 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 ¡Perdón! ¡Te metí una vez! ¡Uy! ¡Toqué a todos! ¡Uno! ¡Kobe! ¡No, no! ¡Para, lo maté con la de esto! ¡Le pegué! ¡Para, lo maté! ¡Para, para, no! ¡Lo maté! ¡Lo maté con la... no con la explosión! ¡Con la de esto, amigo! ¡Buah! ¡Buah, boludo! ¡Qué paja! ¡Qué malardo, Juan! ¡Pero no! ¡Que me paga! ¡Oh! ¡Colateral! ¡Es mi ace! ¡Baranda, baranda! ¡No! ¡Está acá! ¡Que baranda, hijo de mil puta, boludo! No, me voy a correr No, que me voy a correr No, que me voy a correr ¿Cómo puede ser? Ahí, Cleo ¿Para cita Cleo? ¿Cuál, darte? ¿También la pelota? ¿Está? 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 Volto una, corriendo en el capús Un río camión Dos, dos, dos atrás Dos atrás Oh, no, 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 no. Ojo, 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 ojo. Planta, matalo, wey. No, tengo uno ahí atrás. Me pelo, vavi, eh. ¡Me re-pelo! Me estoy re-pelando en este momento. ¡No, este! ¡Sí! ¡No! ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer, te lo juro que no lo puedo creer Porque vas a ser más el hombre así, como más Así como el que más sexual, viste Pero no se muere más de este loco, boludo Ah, tonto No, 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 no No, nada, ahora que morí, morí de vuelta Se suicidó un pibe Soy buenísimo ¡BOOM! Así se juega el contra Let's go ¡Malos! Hay una de M4 ahí ¡Oh! Acá está malo Uno medio tocado Cabezinha Corre, corre, corre Corre, corre ¡Oh! ¡Una! ¿Me enseñas creo? Sí No, ni... ¡Ola! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ojo! ¿A dónde? ¡Ah, no! ¡No! 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 Esa es la que no pegue No le pegue No le pegue La ha tocado, güey, creo La pete ha tocado ¿Sí? ¡No! ¡Pedicito! ¡Ah! ¡Pedicito! ¡Suscríbete! ¡Pedicito! ¡Pedicito! ¡Easy, güey! ¡Easy! ¡Ey de hombre! ¡No te has tirado tu trabajo! ¡Ah! ¡Estás en la cámara! ¡No me sale! ¡No! ¡No me sale! El Boca sabe que no, brotudo. Ah, no, yo me pelo, eh. Esa es monismo. Nada, te la quita a sitios. ¿Qué decís? No sé si estoy de nada, bobo, el culo. Bueno, déjalo ir. ¿Cómo que me entira, brotudo? Dale, Fernando, era buenísimo, amigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!